hola cómo les va muy buenas tardes noches bueno estamos acá en la clase de inglés de primer año primer cuatrimestre turno tarde de laboratorio espero que estén muy bien yo sé que recién empieza la semana pero bueno hay que darle con todo hola nati hola romy cómo están espero que estén bien hola adriana hola jani hola ani bueno ya falta poquito hola lizzie ya falta poquito para terminar este pdf este primer pdf hola claudia así que seguramente la clase va a durar menos y que bien la última parte del cuerpo el último par que habíamos visto la clase anterior había sido el de fingers y flanges sí estamos ya en la última carilla del pdf vamos a la siguiente carilla perdón a la siguiente al siguiente par sí qué es por un lado tenemos la palabra hips hola flor cómo estás por un lado tenemos la palabra hips que son las caderas sí las caderas hips h i p s las dos partes a cada lado del cuerpo entre la parte superior de la pierna y la cintura sí como el título de la canción de jacquira hips don't lie cada cual sabrá por qué cada cual sabrá por qué hipston las las caderas no mienten dice jacquira en su canción en el título no bueno tiene razón las caderas no a veces no mienten y más moviéndola como la mueve ella a veces no sé a qué viene todo esto pero bueno hola andrea hola magui bien a continuación de hips entonces caderas va en lower body sí en parte inferior del cuerpo caderas bien y al lado una palabra que es transparente se escribe igual en inglés y en español sí pelvis sí la pelvis lo que movía elvis fuera de joda elvis la pelvis le decían la pelvis alguna vez vieron a elvis fresley moviéndose sobre todo en la parte más joven cuando él recién empezaba a ser famoso 19 20 años por cómo se movía le decían elvis de pelvis elvis la pelvis bueno la pelvis es la parte inferior del tronco el cuerpo humano entre el abdomen sí y los muslos ahí tenía todo ese movimiento bien entonces entre el abdomen y los muslos entonces parte inferior del cuerpo pelvis lower body ustedes quizás la mayoría eran muy pequeñitas no habían nacido pero ya en el 56 elvis movía la pelvis sí bueno bueno entonces seguimos me estoy ubicando bien aquí el par siguiente la primera la primera expresión del par siguiente es upper leg muscles upper leg muscles upper leg muscles upper leg muscles leg 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 pierna sí y upper como ya vimos parte superior músculos de la parte superior de la pierna sí músculos de la parte superior de la pierna sí bueno por supuesto si es en la pierna en la parte superior igualmente ya siendo la pierna es lower body parte inferior del cuerpo sí los músculos de la parte superior de la pierna son los cuatro músculos que conforman el músculo a su vez cuadriceps que es el que justamente está a la derecha en este par sí cuadriceps en inglés cuadriceps cuadriceps en español sería cuadriceps sí qué es el cuadriceps es un músculo extensor sí grande de la pierna que está en el muslo es el músculo que tenemos en el muslo hola cómo estás el músculo que tenemos en el muslo por esa parte superior de la pierna sí es el músculo entonces el cuadriceps que tenemos en el músculo músculo extensor que está dividido en cuatro partes sí bien entonces cuadriceps también en lower body parte inferior del cuerpo sí bien vamos a continuar con el siguiente par ese perro que no para de ladrar a veces está todo el día ladrando pobre no tiene la culpa nunca lo sacan ni nada lo tienen encerrado ahí lo han convertido en un antisociable pasa una mosca y le chumba o sea terrible y a cualquier hora es a las tres de la mañana huele un gato y despierta todo el barrio hola mica hola aquí bien seguimos entonces con el par siguiente el par siguiente comienza con la expresión upper leg bone upper leg bone así como el otro el anterior era músculos de la parte superior de la pierna esta es hueso de la parte superior de la pierna porque la palabra bone en inglés ve larga o n e sí bone quiere decir hueso entonces hueso de la parte superior de la pierna sí y cuál es el hueso sí la verdad que sí porque no conoce a ver no conoce la vida fuera de ese cubículo o lugarcito que tiene ahí y bueno como quieren que no que no se pase todo el día ladrando ladrando y ladrando ¿no? este el perro es como uno lo cría sobre todo si lo tiene desde desde cachorrito ¿no? este pero bueno es un tema que da para hablar mucho este así que bueno este hueso de la parte superior de la pierna entonces upper leg bone lo clasificamos obviamente por estar en la pierna ya en lower body ¿sí? y cuál es el nombre del músculo perdón del hueso de la parte superior de la pierna justamente el nombre es el que está a la derecha en este par que es en inglés se pronuncia femur sí femur sí que es el hueso del muslo o sea ¿sí? el hueso que se encuentra en el muslo femur en inglés femur en español y obviamente también lo clasificamos en lower body en parte inferior del cuerpo ¿sí? bien seguimos vamos vamos con el siguiente par siguiente par comienza con la expresión una expresión de dos palabritas que es knee cap knee cap knee cap ¿qué es esto? bien la primer palabra es knee knee k- n- doble e que quiere decir rodilla ni esa palabra K- N- doble e knee rodilla bien y luego, tenemos la palabra cap cap que puede ser gorro gorra pero, en este caso knee cap esa expresión de dos palabras se la traduce como diríamos acá en Argentina en el río de la plata como tapa de la rodilla la famosa tapa de la rodilla la parte dura que protege la articulación de la rodilla que en realidad es un hueso es un hueso y que nombre tiene ese hueso el que está a la derecha es ese nombre que está a la derecha del par que en inglés se pronuncia pacherla y que quiere decir rótula que ese es el nombre de ese hueso rótula es un hueso de forma triangular aunque no lo parezca es un hueso triangular plano móvil porque tiene movilidad grueso que forma la parte anterior de la rodilla o sea la parte de adelante hola Milena como estas forma la parte anterior de la rodilla y protege justamente la parte delantera de esa articulación ¿si? de la rodilla entonces tanto kneecap la tapa de la rodilla en el idioma coloquial de todos los días informal y rótula pacherla de inglés médico informal esas dos expresiones que hacen referencia al mismo hueso ambas van por supuesto en lower body en parte inferior del cuerpo ¿si? bien seguimos entonces con el siguiente par ya me estoy perdiendo acá bien tenemos el siguiente par que comienza con la expresión shin bone shin bone ya vimos que bone quiere decir hueso ¿si? y que es shin s-h-i-latina-n shin shin bone es el hueso de la espinilla o como le decimos nosotros informalmente se le puede decir la canilla ¿si? canilla el hueso de la parte inferior de la pierna ¿si? hola Camila shin bone entonces el hueso de la espinilla o también llamado canilla ¿si? que es el hueso frontal bien es el hueso frontal frontal de la pierna que está justo debajo de la rodilla es ese hueso ¿si? hola Sabri ¿cómo estás? bien y al lado el nombre que tiene en realidad el nombre médico del hueso de la espinilla o la canilla es ese nombre es ese nombre que está a la derecha del par que es chibia chibia que en español es tibia ¿si? está entre la rodilla y el tobillo ¿si? ese hueso articula con el fémur arriba y abajo con el astrágalo ¿si? que es otro o ese sillo bien ya igualmente seguro lo van a ver o lo vieron o lo están viendo en anatomía puede ser o lo van a ver si es que todavía no llegaron bien seguimos con el par siguiente el par siguiente comienza con la palabra trunk 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 tr-r-u-n-k trunk que tiene el significado de tronco ¿qué es el tronco? hablando del cuerpo humano es el cuerpo humano sin la cabeza ni las extremidades ¿si? el cuerpo humano sin la cabeza ni las extremidades o sea eso es lo que se llama el tronco o sea que si es el cuerpo humano sin la cabeza sin las extremidades superiores e inferiores entonces es podríamos decir que es parte superior del cuerpo upper body ¿si? porque de la cintura para abajo no queda nada está todo de la cintura para arriba digamos bueno eh luego tenemos al lado la palabra torso 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 que se escribió que en español en español sería torso ¿y qué es el torso? el torso se le dice al tronco del cuerpo humano o sea lo que dijimos recién lo que explicamos recién es un sinónimo así que el torso es el tronco del cuerpo humano así que también está en la parte superior del cuerpo lo clasificamos en la parte superior del cuerpo en upper body ¿si? bien vamos al siguiente par el siguiente par comienza con la palabra breasts 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 se puede traducir como pechos o senos o senos ¿si? pechos o senos bien se llama así entonces a cualquiera de los pares de glándulas mamarias que se extienden desde la parte frontal del pecho entonces esos son los pechos ¿si? breasts parte superior del cuerpo entonces upper body y al lado tenemos la palabra memories memories que también son los pechos pero en referencia a las glándulas mamarias ¿si? por eso es memories las glándulas mamarias que son glándulas sebáceas y bueno que están en esa ubicación a ver glándulas mamarias ah si si después lo voy a hacerme acordar después si es que me olvido la página que les mandé si la del diccionario si word reference bien entonces tenemos breasts de un lado que son pechos o senos y del otro lado memories ¿si? que también son pechos en referencia a las glándulas mamarias ¿si? que aunque parezca mentira tanto las mujeres como los hombres tenemos glándulas mamarias lo que pasa es que los hombres están atrofiadas ¿si? están atrofiadas desde hace un montón de años estamos hablando de miles cientos de miles de años ¿si? bien eh seguimos el siguiente par comienza con la palabra nipples 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 que quiere decir pezones ¿si? nipples entonces pezones y la palabra que está a la derecha de ese par es la palabra eriola eriola o también se puede pronunciar como eriola eriola se pronuncia se traduce como areola areola o areola ¿si? ¿si? que es la areola o areola es esa parte con forma así de anillo que generalmente es de color ¿si? alrededor del pezón ¿si? entonces eso es lo que se llama areola todo eso de color alrededor del pezón se llama areola o areola en español y en inglés areola ¿si? areola entonces tanto nipples los pezones como la areola están en parte superior del cuerpo upper body bien vamos al siguiente par el siguiente par comienza con la palabra brain brain o sea cerebro la palabra brain cerebro entonces la clasificamos en head en head cabeza y la de al lado es una palabra derivada del latín el latín sería cerebrum y en inglés se pronuncia cerebrum cerebrum o cerebrum y también se lo traduce como cerebro pero en realidad no es todo el cerebro es una porción cerebrum es como la parte de arriba del cerebro expandida toda la parte de arriba del cerebro en los mamíferos que cubre todo el resto así el cerebro los hemisferios cerebrales y también cubre los hemisferios cerebrales si bien esa parte es como decir es como si fuera toda esta parte del cerebro nada más la parte anterior no todo ese es el cerebrum que le dicen pero ambas palabras igual van clasificadas en head en cabeza bien proseguimos con el par siguiente bien el siguiente par comienza con la palabra heart heart que es heart el órgano que está acá del centro hacia la izquierda del pecho corridito un poco el corazón heart y al lado tenemos la palabra una palabra derivada en latín tenemos la palabra myocardium 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 que quiere decir miocardio que es el miocardio bien el miocardio es la capa muscular media de la pared del corazón capa muscular media de la pared del corazón por eso miocardio mio es un prefijo que quiere decir músculo y cardio pertenece del corazón músculo cardíaco si entonces el miocardio es la capa muscular media de la pared del corazón si entonces tanto corazón como myocardium heart como myocardium corazón y miocardio ambos en upper body parte superior del cuerpo si perdón bien vamos por los últimos tres pares tres como dice Brandon en la película esperando la carroza tres bien tenemos en este antepenúltimo par la palabra lungs 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 l-u-n-g-s lungs son los pulmones lungs son los pulmones si y al lado tenemos se ponen por una barra la expresión pulmonary system pulmonary system o sea aparato respiratorio parece que dijera sistema pulmonar no pero es lo que nosotros conocemos como aparato respiratorio bien el aparato respiratorio tiene órganos partes que están tanto en upper body como en head si entonces vamos a clasificar el aparato respiratorio en head y en upper body si y los pulmones solamente en upper body si parte superior del cuerpo solamente los pulmones bien bueno vamos al anteúltimo par el anteúltimo par comienza con la palabra liva 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 órgano glandular vascular hígado 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 entonces la palabra liva que se escribe l y latina b corta e r liva es el hígado y la expresión que está a la derecha en el par es hepatic system hepatic system que aunque aunque parezca sistema hepático en realidad la traducción es circulación portal hepática repito circulación portal hepática que es la circulación portal hepática es el grupo de venas que transportan sangre desde los capilares del estómago del intestino del vaso del páncreas y hasta los sinusoides del hígado si entonces la circulación portal hepática es un grupo de venas en realidad que transporta sangre desde los capilares del estómago del intestino vaso con zeta páncreas y hasta los sinusoides del hígado si entonces saben que el hígado también tiene una función desintoxicante depuradora si entre muchísimas otras que tiene es un órgano esencial muy pero muy importante por eso hay que cuidarlo tanto si como sufre el hígado los sábados los fines de semana ojo con si le dan demasiado después empieza la cirrosis y todo lo demás no lleguen a ese punto por favor vamos al último par al último par que empieza con la palabra kidneys 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 que son los riñones también importantísimo par de órganos kidneys los riñones obviamente perdón no había dicho tanto el hígado está dentro de upper body parte superior del cuerpo y la circulación portal hepática como tiene que ver capilares del estómago del intestino del vaso del páncreas y va todo hígado también todos órganos que están dentro de lo que nosotros llamamos parte superior del cuerpo para este pdf así que ambos van en parte superior del cuerpo los riñones también van en parte superior del cuerpo upper body y por último la última expresión que aparece en el pdf es renal system renal system renal system sistema perdón aparato urinario el aparato urinario si que es el aparato urinario se llama así a todos los órganos que comprende el tracto urinario los riñones los ureteres la vejiga urinaria y la uretra así que está tanto en upper body como en lower body tanto en parte superior del cuerpo como en parte inferior del cuerpo si bueno bueno hasta aquí entonces el pdf como dije esta clase iba a ser más corta hemos terminado este primer pdf muy bien me alegro mucho es un compendio de vocabulario bastante lindo que empezaron teniendo el próximo pdf va a ser de médicos especialistas también va a ser un lindo vocabulario que vamos a ver recuerden que la semana que viene el 20 el lunes 20 es el examen de saberes previos para aquellos que se hayan anotado recuerden que los que se hayan anotado saberes previos no se tienen que conectar a la clase del lunes que viene si tienen que conectarse a la clase los que no se hayan anotado si entonces a las personas que se hayan anotado a saberes previos les voy a mandar lo más temprano posible dentro del lunes el link para la parte de gramática del examen de saberes previos para el multiple choice y también les voy a mandar adjunto en ese mail el documento que es la parte de vocabulario específico si entonces saben que tienen todo el lunes todo el martes y todo el miércoles para poder hacerlo si bien eh y al otro lunes eh tenemos el primer parcial si al otro lunes tenemos el si si está abierta todavía la inscripción si si todavía si eh y al otro lunes recuerden eh hoy es 13 el otro lunes es 20 el 27 como les había dicho es el primer trabajo práctico evaluativo si es el primer parcial como dirán otras materias así que bueno eh ese día van a dar el parcial quienes no se hayan anotado saberes previos o quienes hayan desaprobado saberes previos si eh así que bueno y ese día no se van a tener que conectar a la clase yo le voy a dar este lunes martes y miércoles como doy siempre eh para hacer los parciales si y que bueno eh bueno y yo trato de ser lo más rápido posible pasa que bueno también tengo que corregir los saberes previos de otras cuatro divisiones entonces bueno eh trato de hacer lo antes posible pasa que hasta que no pasan esas 72 horas eh no doy las notas aunque vaya corrigiendo los que me vayan llegando ¿no? este pero bueno trataré de cuando tenga las notas ya se las daré esto es así más rápido no 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 se puede hacer este pero igual no se preocupen que las van a tener y después siempre hay formas de de poder arreglar las cosas de poder ver vamos a llegar a tiempo igual bueno me había pedido Macarena de la página que les mandé para usarla como diccionario justo los gatos que andan no se si se escucha hay un gato que anda cortejando a una gata o una gata que anda llamando a un gato no se pero vieron que están en la época esa así que bueno empieza bueno la página se llama word reference pero ven que siempre me olvido si es .com o .org ahora voy a .com wordreference .com ahora lo voy a escribir bueno en realidad va con minocula este teclado es .com Esperen que voy a abrir El navegador Para que ustedes lo puedan ver El sitio Bien El sitio es En principio Es simple como esto En ese espacio en blanco Ustedes anotan la palabra Voy a anotar una palabra Por ejemplo Heart, corazón Entonces Acá les da los significados Y les da oraciones con ejemplos Para poder Facilitar un poquitito También les da la pronunciación Les da un parlantito Que si lo tocan Sale la pronunciación de la palabra Y lo mismo pasa En la aplicación Para celular estable Que tiene Este sitio Se llama igual Word Reference Y lo pueden bajar desde Quienes tienen Android Celulares con sistema operativo Android La pueden bajar desde Google Play Store Y quienes tengan iPhone La pueden bajar desde App Store ¿Sí? Entonces yo pongo Heart Puse Heart Y pongo Aprieto Donde está el parlantito Que dice Listen Escuchar Pronunciación estadounidense De De corazón Que sería Heart Con la R Heart 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 Y la pronunciación De El Reino Unido Heart 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 La R no se pronuncia En el Reino Unido Así que bueno Esa es la Esa es la página Word Reference ¿Sí? Este Si quieren Hacer otra pregunta Otra consulta Soy Todo Ojos Las leo ¿Sí? 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 Ex- No, cualquier pregunta, alguna, no, no, cualquier otra pregunta que quieran hacerme, alguna duda que tengan, Nati, no, no, como dije recién, los saberes previos son dos, una es un documento, es un archivo, que es la parte del examen que es de vocabulario específico, y la parte de gramática sí es multiple choice con Google Forms, ¿sí? O sea que son dos partes, saberes previos, la parte de vocabulario específico, que la mando adjunta, es un documento, y la parte de gramatical, la parte gramatical, que ahí yo les mando el link, les voy a mandar el link a Google Forms, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho que es bastante largo el examen, la parte gramatical, ¿sí? Bien, no, no tiene ningún reading, no tiene ningún reading, a ver, Ani me pregunta, va todo esto, el primer parcial, el primer parcial vamos a ver hasta dónde llegamos, En el primer parcial van las partes del cuerpo, obviamente, seguramente va a entrar también el pdf de médicos especialistas, no sé si va a llegar a entrar el tercer pdf de vocabulario específico, que es instrumental e insumos, Esto que terminamos de ver hoy va a entrar en el primer parcial, y seguramente el pdf que empecemos a ver la semana que viene, que es el de médicos especialistas también Bien, bien, y si no, el, lo, o sea, lo que no se vea en el primer parcial, si instrumental e insumos no entra para el primer parcial, entra para el segundo, no, no hay problema, Loins, 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 loins es la porción del cuerpo, digamos, que incluye también la parte de los órganos sexuales, ¿sí? Así que yo diría que va en parte inferior del cuerpo, y flank va de las costillas hasta la, es la parte, el cuerpo humano visto de costado, desde las costillas tomando, la sección tomando desde las costillas hasta la cintura, así que parte superior del cuerpo sería, ¿sí? Andrea A saberes previos, yo les recomiendo que traten de cambiar de pestañas lo menos posible, no es que pueden entrar una vez, ha dado problemas, ha dado problemas, Se ha reiniciado el formulario, hay gente que tenía ya, iba por el ítem 144, le faltaban 15 ítems, tuvo que cambiar de pestañas o contestar un mensaje de whatsapp cuando volvió a google, cuando volvió al navegador, en el celular estoy hablando, cuando volvió al navegador, el navegador no guardó nada, tuvo que volver a cero, yo les recomiendo en lo posible, tampoco soy exigente, Que lo hagan en, que lo hagan en este, en una pc o en una laptop, en una notebook, en una notebook, en el caso de que si o si lo tengan que hacer en un celular, tomen esos recaudos que yo les vengo diciendo, hace unas cuantas clases, ¿sí? Porque ya ha pasado varias veces, no te deja entrar más de una vez, el google forms, entonces por favor, traten de hacerlo en una sola sesión, para no tener problemas después, porque si no después van a tener que entrar con otra cuenta, Les va a reconocer que ya entraron con la cuenta anterior, y no la van a dejar entrar Ahí está, si, lo mejor es que intenten hacerlo en un navegador de una pc, notebook, laptop o netbook, o incluso de una tablet, ¿sí? Como última opción en un celular, ¿sí? Es un consejo, nada más, o sea, perdón, es una sugerencia, yo consejos no doy, doy sugerencias, así que bueno, bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Si, ahora me voy a fijar en algo, mientras ustedes piensan, no, no las deja entrar de vuelta, se tiene que hacer en una sola sesión Bueno, me corrieron, bueno, me corrieron, lo que yo estaba viendo, bueno, ¿dónde está? Perdón, estoy buscando algo y no lo va, de mientras estoy leyendo a ver lo que me están exponiendo Bueno En fin No, no importa Estaba buscando ahí a Tinkerbell, que la tengo ahí Recuerdo de mi vieja, que era fanática de Tinkerbell A sus sesenta y pico de años Fanática de Tinkerbell, de Campanita Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta más ¿Qué quieren hacer? ¿Lo quieran saber? De nada, André Cualquier cosa me pueden preguntar Cualquier consulta me preguntan Al campus Sí Es más, tenía Una vez vio, es más, vio la película de Tinkerbell Creo que llegó a ver parte de la serie que daban en Disney Channel Donde estaban todas las hadas, hasta la morocha Vio la película, tremenda Le encantaba a Tinkerbell Así que bueno Y antes la tenía ahí, ahora no sé dónde la puedo Porque estuve limpiando como buen esperancito Es tanto, hay un montón de cosas Pero No sé No la veo De mientras veo si me preguntan algo A ver Yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba Por acá Me cambian las cosas del lugar ¿No? No Bueno Este Dada la situación Me no entender En algún lugar André Bueno A ver Si hay alguna pregunta más Bueno Este Así que bueno Si no hay ninguna pregunta más Damos por terminada la clase Igualmente Después ya saben que me pueden contactar vía campus Si no quieren contactarme vía campus Me pueden contactar por Whatsapp Por el chat de Instagram O por Telegram Ah Importante No sé si leyeron que el anuncio de que El viernes Creo que Hoy es 13 14 Este viernes 17 Desde las 5 a las 7 de la tarde Hay un taller que dicta la licenciada Mariel Russo En forma virtual Que es para Que Aprendan Aprendan a usar mejor El campus ¿Si? Sobre todo Está destinado a estudiantes de primer año Y hay también algunos de segundo Que todavía no están muy Habituados a usar el campus ¿Si? Así que Si ustedes están interesados Hablen con Su profesor Si tienen material El viernes De 17 19 Hablen con el profe O la profe que tengan Porque es un Es un taller bastante lindo Y van a Poder sacarle todo el jugo Que tiene el campus Que no es tan difícil de usar Pero Obviamente hay que saber usarlo Nadie no se sabe ¿Si? Así que bueno Es una sugerencia que les doy ¿Si? Así que bueno Si no les llegó la noticia Todavía Ya les va a estar llegando Seguramente La coordinadora Janina Ferreira Seguramente Lo va a postear Y si no Yo después Les voy a Se los voy a A copiar Pero ya Seguramente Les van a estar avisando ¿Si? Bueno Bueno Como no hay más preguntas Damos por terminada la clase En la semana Estaré dejando El próximo material Que es el de médicos especialistas ¿Si? Bueno Les dejo un abrazo grande Espero que hayan comenzado Muy bien la semana ¿No? Y bueno Que sigan Muy pero muy bien Les dejo Un abrazo Muy grande